Pero un poquito más largo de, por ejemplo, te voy a decir, uno de una mujer que ya no quiero ver nunca más y después una que ahora ame y que diga, sí, con vos quiero estar, estoy enamorado de vos. Entonces, primero yo te voy a hacer, por ejemplo, yo digo, a una que no quiero ver nunca más, no quiero traer a nadie a la memoria, pero digo, hagamos qué ganas. Yo también tengo, digo yo también, acá le dedicamos los dos. No ponemos nombres a los tres, pero vamos a decir. No hace falta. No hace falta. Vamos a poner, qué ganas de no verte en un lugar, pero hacémelo un poquito. Más largo, a ver, un cachito. Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de seguir este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más. Venga. Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más, haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar. Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más. Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta, que no tengo más paciencia que inventar. Qué ganas de no verte nunca más. ¡Felizo, bravo!